Deberían llegar a un acuerdo, ojo, yo entiendo perfectamente bien que no debe hacerse público, pero decirle al país ya hemos llegado a un acuerdo, que en su momento lo haremos saber, de cómo hacer en caso de que gane un inhabilitado, gane una persona que esté habilitada y lo inhabiliten posteriormente a su triunfo en las primarias o cualquier situación sobrevenida. Amigos de Hablando Claro, nos reencontramos por acá para seguir generando mucha información y que bueno, finalmente usted saque sus conclusiones en esta plataforma informativa y de opinión como es Hablando Claro a través de esta Venezuela News. Nos acompaña el día de hoy, agradecemos su participación y su visita. María Carolina Euskate, ¿cómo está? Muy bien, gracias Mike, un placer. Ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, fue presidenta de Conce Comercio y fue designada como vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria en noviembre del año 2022. Correcto. Usted renunció y bueno, muchas cosas han pasado, ¿no? Estamos ahorita en el debate de qué va a pasar con las primarias, han habido varios acercamientos de esta comisión, de Jesús María Casal, finalmente parece que hay posiciones irreconciliables. La comisión dice que es el 22 de octubre y el CNE ha propuesto el día 19 y ahora el CNE saca un comunicado donde dice que ellos son el órgano facultado por la ley para organizar estos procesos. ¿Cuál es su opinión? Mira, cuando nosotros fuimos designados en noviembre del pasado como Comisión Nacional de Primaria, teníamos un mandato que no estaba muy claro en el sentido de que había dejado dos vacíos fundamentales. El reglamento marco con el que fue constituida la comisión no contemplaba la forma en que se iba a realizar el proceso de primaria, es decir, si iba a ser una primaria autogestionada o una primaria automatizada con el apoyo técnico del CNE. Tampoco contemplaba qué se tenía que hacer con el tema de los inhabilitados, pero vamos a dejar ese tema para más tarde. En el caso de cómo hacer, cómo debió haber sido la primaria, teníamos esas dos alternativas, con lo cual, luego de una evaluación, llegamos a la conclusión que lo idóneo era hacerlo con el apoyo técnico del CNE, tal y como ya se había hecho en el 2012, que fueron las primarias más exitosas que hemos tenido, digamos, en el sector opositor y donde también tuve el privilegio de participar. Contaron con el apoyo técnico del CNE y resultó ganador Enrique Capriles en ese momento. Nadie cuestionó los resultados, fue una primaria bien organizada, transparente y pensando en eso, precisamente en esa experiencia tan exitosa del 2012, con todos los bemoles que pudo haber tenido en algún momento, pero fue, en conclusión, bien exitosa y con una participación bien importante, cerca del 17% de la población electoral. Tradicionalmente, en un proceso de primaria participa cerca del 10% de una población. Y Venezuela fue noticia en ese momento, rompió récord, porque con una participación de muy cercano al 17, 16 y tanto, más de 3 millones de personas, de verdad que fuimos incluso noticia a nivel mundial por eso. Entonces, teníamos ese reto de cómo organizarlo. Nuestra inclinación de la mayoría de la comisión es que debía ser de manera automatizada. Solicitamos el apoyo técnico del CNE. Esa primera conversación se llevó a cabo el 16 de diciembre del 2022. Luego, en enero, se retomaron las conversaciones. Febrero, yo recuerdo que el 8 de marzo hubo una reunión donde ya la comisión técnica se instaló y empezaron a trabajar. Y se discutieron sobre todo el tema, que era otra de las cosas que nos obligaba el reglamento marco, que era la preservación de la identidad del elector. Sabemos que en Venezuela hay un temor muy grande, digamos bien infundado, porque en realidad hubo una persecución política en su momento con este tema de la lista Tascón. Pero también es cierto, ¿verdad?, porque para quienes no conocen, los más jóvenes, la lista Tascón fue una lista de opositores elaborada a partir de las cajas con las firmas que solicitaron el referéndum revocatorio del presidente de ese momento, Hugo Rafael Chávez Frías, en el 2004. Entonces, producto de esas firmas, se elaboró una base de datos con la cual se rechazó la participación de muchísimos venezolanos en cargos públicos, en contrataciones. Bueno, fue un elemento de persecución de muchos venezolanos que ya estaban con estas firmas identificadas plenamente como opositores al gobierno. El caso es que eso no se quería repetir, pero no se ha repetido desde entonces, también es cierto, esa es la otra realidad. O sea, eso ocurrió en el 2004, pero desde el 2004 para acá han habido diferentes procesos de oposición, recolección de firmas para validación de partidos políticos, otras primarias, la primaria del 2012, etcétera, etcétera. Ha habido diferentes procesos electorales por parte de la oposición donde de ahí no se ha generado ninguna lista, ni ha habido ninguna persecución. Es decir, no hay ninguna diferencia en cuanto a las condiciones técnicas, en cuanto a las condiciones de seguridad, en cuanto a las condiciones, no sé si ahí incluimos el tema político a la hora de condiciones. Es decir, el CNE podría fácilmente, como lo hizo en el año 2012, que usted está planteando, ese mismo apoyo podría ser prestado en este momento. Claro, eso era lo que estábamos solicitando, y cuando ya habíamos llegado al acuerdo de borrarla, de que la data de la captabuella y todo eso fuese borrada para evitar que pudiese de alguna manera saberse quién votó, no tanto por quién, sino quién votó, que era el temor de muchos. Bueno, el CNE cae en silencio, el 5 de junio fue nuestra última comunicación, entré en silencio y noticia siguiente, renunciaron todos los rectores del CNE. Eso nos llevó a la decisión de hacerlo, de decidir hacer una primaria autogestionada. Pero ahí hubo el primer error. Ahí, en mi opinión, fue donde comenzaron los problemas, porque nosotros habíamos elaborado un cronograma con unas condiciones para hacerlo con el apoyo técnico del CNE. Y el cambiar el método por el cual íbamos a hacer la primaria debió haber cambiado también nuestros tiempos, nuestra estructura. Y evaluar, sinceramente, si íbamos a poder estar en capacidad de llevar a cabo una primaria exitosa, participativa, incluyente, transparente para la fecha en que estaba propuesta. Y realmente no era posible. Yo, a partir de ese momento, comencé una gira por todo el país que me hizo constatar cómo eran las condiciones de cada uno de nuestros estados. Yo recorrí 11 entidades, de las 24 entidades, y con las demás tuve muchísimo contacto. Y en todas, problemas de gasolina, de recursos, de movilización, hasta la fecha, hasta donde yo tuve conocimiento, nunca hubo recursos para enviarle a las comisiones regionales, a las juntas regionales, y hacer lo que era, la validación de los centros de votación de una primaria autogestionada, era complicado. La diferencia con el CNE, por ejemplo, que tú me decías, cuáles son las condiciones técnicas, por supuesto es que eran inmensas, y sobre todo el poder contar con los centros de votación. Pero hoy día el CNE ha planteado una fecha, que es la de esta del 19 de noviembre, la Comisión Nacional de Primaria continúa con la fecha del 22. Es decir, ¿es posible que se haga ese cambio? No es posible. Y fíjese, ya comenzó octubre, y el CNE plantea el 19 de noviembre, es decir, escasos, mes y medio, menos de mes y medio. Es decir, ¿cuál es el motivo de no cambiarlo? ¿Por qué? Estamos a escasas dos semanas, poco más de dos semanas del 22 de octubre. Todavía hay mucha gente que no sabe dónde queda su centro de votación, todavía no. Toda esta semana, todos estos días, hemos tenido días lluviosos en Caracas. En Caracas, el 90% de los centros de votación son a cielo abierto, son espacios abiertos. Con lo cual, este tema climático los puede afectar seriamente. ¿Qué es lo que ha sido mi cuestionamiento? ¿Por qué no se cambia? Bueno, por tozudez de algunos candidatos, de algunos participantes. Porque la fecha es el 22 de octubre y debe mantenerse el 22 de octubre. Y muchas veces, y lo vimos en la Universidad Central de Venezuela, el decir, ya va, no estamos listos, no estamos preparados, aquí hay cosas que podemos mejorar, y suspender para luego retomar el camino y hacerlo como la población o el electorado lo merita, pues de repente es mucha mejor opción. Hoy, el CNE plantea un 19 de noviembre. ¿Por qué? Bueno, porque está ofreciendo más centros de votación. La Comisión Nacional estableció 3.000 centros de votación. El CNE está ofreciendo 4.000 centros de votación. Eso implica que la distribución de electores que hizo la Comisión de Primaria hay que replantearla. Pero esa decisión se supone que la toman los integrantes de la Comisión. En teoría, le pregunto, ¿la toma son los candidatos? ¿Hay algún predominio sobre alguna tendencia política dentro de esa Comisión que está tomando o impone que sea tal y cual fecha o que no se acepte la participación del CNE? La Comisión es un órgano ejecutor, pero las decisiones siempre son políticas. Y en este caso, la plataforma fue quien originalmente conformó la Comisión, pero posteriormente se han venido sumando otros factores políticos que ahora conforman, como quien dice un consejo, eso se llama la Comisión Técnico-Electoral, que son los que, de alguna manera, toman las decisiones o inciden sobre las decisiones que debe ejecutar la Comisión Nacional de Primaria. Es decir, la decisión de mantener por parte de la Comisión Nacional de Primaria el 22 y no el 19, como plantea el CNE, es una decisión de tipo político que no toma en cuenta el aspecto técnico. Es decir, es una decisión política que se está llevando por delante la conveniencia de ese proceso. Pareciera que así es. O sea, lo digo pareciera porque yo ya no estoy en la Comisión, desde el 26 de julio no estoy en la Comisión, pero cuando tú evalúas todas las complejidades y todas las dificultades que hoy tiene la Comisión con esa primaria, tal y como está organizada, lo que te estaba diciendo de los centros de votación a cielo abierto, el hecho de que no es la ubicación de los centros de votación que es desconocida para la mayoría de la gente, y la poca cantidad de centros de votación y mesas para la cantidad de votantes que pudieran estar participando. Entonces, cuando tú evalúas que esas son las complicaciones y que por el otro lado, lo único que tendría que decir, bueno, está bien, vamos a hacer los CNE, entendemos que hay que cambiar la fecha porque esto implica una reorganización por completo del proceso, pero déjame poner mis condiciones, borrado de información, control total del proceso, yo soy quien decide cuándo abro y cuándo cierro, en fin, todo eso que ya está establecido en los reglamentos de la Comisión inclusive para la primaria automatizada porque ese reglamento se elaboró. Entonces, cuando tú ves las ventajas que pudiera tener hacerla con el CNE y cómo se pareciera que se oriente el proceso si lo hacen autogestionada, mira, esto definitivamente es una decisión de capricho, de capricho. O sea, aquí hay gente que se metió en la película de que no había que hacerlo con el CNE, de que eso no era confiable, de que hay que mantener la fecha como de lugar. Y repito, a veces es muy frecuente en nuestra vida cotidiana que nosotros tengamos que hacer un alto en las decisiones que estamos tomando, reevaluar, para poder conducirnos mejor y salir adelante de mejor manera. Ahora, otro tema, ha dicho usted que ha aclarado que la Comisión es un órgano ejecutor. En función de lo que han sido las condiciones, ustedes, o esta Comisión, quiero decir, solamente organiza el proceso y porque hay una discusión también sobre el tema de los inhabilitados. En esas condiciones parece que no se debatieron si participan los candidatos inhabilitados, hasta cuándo participan. ¿Qué pasa si un candidato inhabilitado logra la victoria? En función de eso, ¿por qué eso no se debatió? ¿Y qué pasa si gana un inhabilitado o una inhabilitada? Es decir, esa Comisión nada más organiza, celebra el proceso y ya de ahí en adelante se lava las manos. Exactamente. Es una Comisión constituida con la finalidad, con cuyo objetivo es organizar el proceso de primaria, no tomar decisiones políticas. El tema de los inhabilitados es otro de los vacíos que trae el reglamento Marco, porque todos estamos claros que las inhabilitaciones son inconstitucionales e ilegales. Tú no puedes, porque tú y yo seamos adversarios políticos, tú no me puedes anular a mí como adversario simplemente quitándome mis derechos políticos. Vamos al debate, vamos a las ideas, vamos a ver en las propuestas y que sea la gente la que decida. Pero aquí en Venezuela no solamente se han utilizado las inhabilitaciones para sacar del juego a quien me represente una amenaza política, sino que incluso para entorpecer cualquier tipo de proceso. Nosotros estamos claros que no solamente existe la posibilidad de que gane un inhabilitado o una inhabilitada, sino que también, aún cuando quien gane no esté inhabilitado en el momento, si el gobierno o quienes manejan el tema de las inhabilitaciones consideran que esa persona puede resultar una amenaza creíble, como ocurrió por lo menos en Varinas, cuando luego de inhabilitar al quien ganó las elecciones de gobernador, proponen a su esposa y la inhabilitan, proponen al jefe de campaña y lo inhabilitan. Entonces, si esa persona pudiera representar una amenaza, probablemente terminemos con un montón de inhabilitados más por decisiones políticas y no verdaderamente legales. Y entonces, en función de eso que usted está planteando y esa alerta que usted hace, ¿cuál es el...? Es decir, más allá de lo que usted está planteando, el hecho real es que están inhabilitados. Eso es una realidad. No se vislumbra, o al menos hasta hoy no conocemos de un acuerdo para que a estas personas se les levante la inhabilitación. Se les regresen sus derechos políticos, al fin y al cabo. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que el país debería exigirle a los factores políticos, porque, vuelvo y repito, esa no es tarea de la Comisión Nacional de Primaria. Los factores políticos deberían llegar a un acuerdo. Ojo, yo entiendo perfectamente bien que no debe hacerse público, pero decirle al país, ya hemos llegado a un acuerdo, que en su momento lo haremos saber, de cómo hacer en caso de que gane un inhabilitado, gane una persona que esté habilitada y lo inhabiliten posteriormente a su triunfo en las primarias, o cualquier situación sobrevenida. Mira, en Ecuador han pasado cosas que Dios guarda y favorezca ocurran en el país. No son deseables, pero cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, aquí en Venezuela nosotros tuvimos en el Zulia un candidato que tuvo un problema de salud y falleció. O sea, ¿cuál es el mecanismo para sustituir en caso de que un candidato no pueda llegar a la elección del 2024? ¿Y usted cree que eso no debió haber sido definido por la Comisión Nacional de Primaria? Más allá de que sea ejecutor, pero a organizarlo no... Es como decir, bueno, te doy el carro y bueno, si tú no sabes manejar, ese es tu problema, ahí está el carro, vea si haces tu curso o no lo sé. Hasta el momento de mi renuncia, hasta el momento de mi renuncia, el 26 de julio se habían realizado dos reuniones, se habían hecho dos intentos a solicitud de los mismos candidatos, pero digamos arbitradas por el presidente de la comisión, por el doctor Jesús María Casal, en la cual todos los candidatos supuestamente se iban a reunir para debatir eso. Hasta donde tengo entendido, o por lo menos no ha sido notificado al país, si de esas reuniones o de otras reuniones diferentes pudo haber salido algún tipo de acuerdo en ese sentido. Pareciera que no, porque yo escuché hace poco a una candidata que decía no puede ser que pasemos del dedo de tres o cuatro, que es lo que se llama tradicionalmente el G3 o G4, que pudieran haber decidido en un cónclave, en una reunión ellos, quién iba a ser el candidato, a que pasemos al dedo de una sola persona, que sea quien decida quién va a ser el candidato. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ella plantea? Que no puede ser que quien gane, el ganar la primaria, no es como una patente de corso, una licencia que te dan para tú tomar todas las decisiones de oposición. Y a su juicio, ¿cómo debería ser ese proceso de que si gana una candidata o candidato que está inhabilitado y no se puede postular por esa condición? ¿Cuál cree usted que podría ser la alternativa? Mira, no soy quien para definir cuál pudiera ser la estrategia. Hay muchos mecanismos, existe el consenso, la encuesta, los acuerdos, qué sé yo. Eso, pudieran haber diferentes mecanismos que ellos pudieran decidir, pero lo que sí es cierto, Michael, es que aquí en Venezuela se ha perdido lo que es el debate político. O sea, lo difícil es sentar a todos esos factores que se consideran están en la misma acera, por decirlo así, que están todos adversando a quienes hoy están en el poder. Es difícil sentarlos y que se pongan todos de acuerdo y decir, bueno, este es el mecanismo. Por eso le digo, hay candidatos, por ejemplo, el caso del Conde se retiró, el caso de Manuel Rosales estuvo y no estuvo, ahora anunció su apoyo a Caprile. ¿Hasta qué punto de allí de esas primarias va a salir un candidato que, bueno, cuente con la aprobación, con el apoyo del resto de los candidatos? La primaria aglomera a un grupo importante de factores de la oposición. ¿Los radicales nada más? No, no, hay gente de centro, hay gente de centro, pero como te digo, aglomera a un grupo importante de factores de oposición, pero no a toda la oposición. Hay gente muy decente que no está de acuerdo con el proceso de primaria porque, bueno, decente es un decir, aquí pareciera que hay un código ético muy particular con el cual se define quién pueda o quién no pueda tener atribuciones morales para tomar cualquier, o asumir cualquier posición, la cual es totalmente equivocado. Pero todos los venezolanos deberíamos tener esos atributos para participar en un proceso de decisión. Entonces, aquí hay factores que también son importantes, que también tienen un arraigo en la gente, que consideran que la primaria no es el mecanismo más idóneo. Yo pensé en un momento, y sigo pensando, que la primaria es un excelente mecanismo para reencontrar la oposición y presentarle una alternativa unitaria al país. Pero, lamentablemente, se desvirtuó ese concepto. Y creo que aquí habría que sentarse todos los factores políticos, hayan participado en la primaria o no, y hacer un gran debate porque tenemos una oportunidad cierta en el 2024 de lograr un cambio en Venezuela. Quienes hoy están en posición de poder tienen un 90% de rechazo en el país. Lo dicen las encuestas, lo dicen la gente. Entonces, ¿por qué no presentarle a Venezuela una alternativa que realmente conquiste ese descontento, capitalice ese descontento y le plantee un cambio con inclusión, con reconocimiento? Es más, yo tengo una teoría que hay que quitarle las tres R al oficialismo y hablar de reconocimiento, de respeto y de reencuentro de los venezolanos. Entonces, vamos todos los venezolanos a debatir qué tipo de cambios y en manos de quién vamos a depositar nuestra confianza para un cambio de rumbo de donde está siendo conducido el barco del país que hasta ahora no nos ha llevado a los mejores puertos posibles, llevarlo a un espacio donde de verdad Venezuela pueda volver a ser próspera, que crezca, que ofrezca oportunidades y que sobre todo permita que mis hijas, las hijas de tantos, los hijos de tantos venezolanos, sientan que pueden regresar al país y tener aquí oportunidades nuevamente. Usted, por cierto, usted ha recibido muchos ataques luego de su separación de la Comisión Nacional de Primarias, pero también, por cierto, en los últimos días han renunciado otros representantes de la Comisión Nacional de Primarias en las regiones. ¿Por qué eso pasa? ¿Qué opina usted de esos ataques que ha recibido aparentemente de los más radicales que dicen que usted pactó con el gobierno, que eso es un acuerdo que usted tiene, así como otros? Mira, es que lamentablemente en este país se convirtió en pecado opinar. O sea, opinar diferente es algo con el cual tú recibes las peores condenas posibles. Y yo siempre he dicho, y lo decíamos antes de comenzar el programa, hablar con el igual es lo más fácil del mundo. Sentarme a hablar con quien piense exactamente igual a mí, eso no me enriquece porque siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Pero hablar con el diferente, encontrarnos, entender que pueden haber opiniones dentro de mi sector inclusive, porque yo soy de oposición. Entonces, dentro de mi sector, y cuando digo de oposición, no de oposición a Venezuela, oposición a la manera y la forma en que se está conduciendo el país en este momento. Yo creo que Venezuela merece una conducción diferente. Entonces, ¿por qué no sentarnos a hablar, quienes de repente tenemos diferentes visiones de cómo lograr ese cambio, y tratar de llegar a acuerdo? Sentarnos con el diferente, eso debería ser el objetivo diario de cada uno de los que hacemos política en este país. Entonces, yo he opinado, diferente a como opina una élite, de cómo debe conducirse el proceso de primaria, una primaria en la que creo como mecanismo de encuentro de la oposición, pero esa opinión diferente ha sido condenada. Ahora, lo interesante es que nada de lo que he dicho ha sido cuestionado. Ha sido cuestionada María Carolina Oscate, vendida, la crana, que pacté con el gobierno, lo que quieras decir, ¿verdad? Pero ha sido cuestionada, he sido cuestionada como persona. Cuando yo lo único que estoy es emitiendo una opinión que puede ser acertada o no, puedo tener la razón o no. Mira, soy humana, o sea, cualquier cosa es posible lo que estoy diciendo, pero ¿por qué no se me argumenta? ¿Usted siente que traicionó a ese grupo de personas que integran esa Comisión Nacional? No, de ninguna manera, ni ninguno de los que ha renunciado. Si algo me consta es la honorabilidad de quienes están participando en el proceso a nivel regional, incluso a nivel nacional. Son gente honorable, respetable, que quieren este país y de verdad quieren ofrecer su aporte a que el país cambie. Pero eso no quiere decir que tengan la razón en cómo se está organizando el proceso. Mis observaciones son en cómo se está organizando el proceso. Nunca, nunca, ni me he permitido ningún ataque a ninguna persona ni tampoco lo haré. Pero los mecanismos, las formas que se están llevando a cabo hasta el momento, no creo que vayan a lograr el resultado que Venezuela espera. ¿Qué pasa si esa elección se celebra así el día 22 con estas características? ¿Cómo lo vislumbra? Mi pronóstico es que no va a ser, o mi visión sobre cómo está siendo organizada y lo que podemos esperar del 22, es que no va a ser tan amplia, tan inclusiva y tan participativa como Venezuela lo amerita en este momento. Sin embargo, bueno, vamos a esperar. Y el que resulte ganador en esas características, digamos, ¿no va a lograr, cree usted, poder aglutinar? Creo que después del 22, sea cual sea el resultado de la primaria, bien porque se realice de manera exitosa o no. Viene un debate político más amplio, donde se tomen en cuenta incluso otros factores que no están en la primaria, para poder de verdad presentar una alternativa que Venezuela la convenza. Sobre el comunicado del CNE, ¿qué opina? Bueno, además ahí no sé si exactamente queda claro. Ellos no dicen nada, ellos no dicen nada. Nosotros somos el ente encargado y estamos a disposición y más nada. O sea, dicen más o menos lo mismo que se dijo en la rueda de prensa del 28 de, 29 de septiembre, que fue donde dijeron que habían leído la carta del 5 de junio y la aprobaban de manera unánime. Ahora están diciendo lo mismo. Mira, nosotros hacemos, esto es nuestra tarea. Pero ahí vuelvo y repito que hay posiciones que parecieran más individuales que colectivas, o sea, los intereses más individuales que colectivos. ¿Qué me interesa mantenerme en mi posición? Sea la correcta o no, pero yo me mantengo. ¿Por qué no evaluar? ¿Por qué no decir, mira, si se puede o no se puede? Lamentablemente no se está dando. Con respecto, hablábamos al inicio del tema de las garantías, con respecto a esas primarias que prestó asistencia técnica al ente comercial en el año 2012. Le pregunto sobre el tema de la confianza que tiene el venezolano y debe fortalecer sobre el poder electoral, o digamos, sobre el sistema automatizado de votación. ¿Cómo lo valora usted? Tomando en cuenta que vamos a un proceso, pero hay algunos actores políticos, incluso muchos, que hacen vida en esa campaña ya de las primarias, que han dicho, no, vamos a, si yo gano esta elección, vamos a la elección, pero sin CNE, una elección presidencial. Otros, bueno, tienen sus observaciones con respecto al CNE. Entonces, pareciera haber como un doble juego, porque al final quien organiza aquí, de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución, es el Consejo Nacional Electoral. La única institución a través de la cual nosotros podemos elegir, elegir los venezolanos, los ciudadanos, cualquier instancia de gobierno es el CNE. Eso es una realidad. Aquí no podemos inventar de que no, que lo vamos a hacer de otra forma, porque eso es inconstitucional. El CNE es el único facultado para organizar procesos electorales en el país, que determinen quiénes van a ser los gobernantes en cualquiera de las diferentes instancias. Ahora bien, nosotros, y cuando digo nosotros, los factores técnicos, y todavía no me quito el nosotros de la boca, digamos los técnicos asociados a los factores de oposición le han hecho todo tipo de auditoría al sistema automatizado. Y la respuesta en todos los casos es que el sistema funciona. ¿Dónde está la trampa que muchos señalan en los procesos electorales en Venezuela? No está de la máquina de en adelante. De la máquina tú votas por peras y el resultado es peras. Tú votas por manzanas y el resultado es manzana. ¿Verdad? Eso se ha comprobado y hasta ahora no hay ningún fraude documentado que se haya llevado a cabo a través del sistema electoral automatizado venezolano. Pero ¿dónde sí ocurren irregularidades? Antes de la máquina. Los trencitos, el voto asistido, los puntos que se colocan antes de los centros de votación, el abuso en muchos casos del Plan República, el poder omnímodo que toma un coordinador de centro de votación que incluso en una ocasión que yo fui testigo me querían imponer que una persona con pasaporte tenía que votar y yo le dije, sáqueme la ley, muéstrame en qué parte de la ley dice que sí puede votar. Entonces, ahí es donde hay que revisar los procesos previos al sistema automatizado. Que debe haber un respeto absoluto hacia cualquier venezolano que esté como funcionario electoral en ese momento y quien esté participando como elector. Pero, lamentablemente, cuando no se obtienen los resultados que se esperan, muchos opositores o muchas personas han preferido el llamado a fraude, el cantar fraude, que admitir que no ganaron realmente. Es decir, ¿usted no apoyaría esa propuesta de algunos por allí que dicen vamos a retornar al sistema manual? No, el sistema automatizado es venezolano, está comprobadamente validado, es lo más sólido que podamos imaginar y creo que los resultados no los demuestran. Marinas fue un ejemplo de cómo, a pesar de las arbitrariedades que hubo con las inhabilitaciones y la anulación del triunfo de quien ganó las elecciones y luego la repetición de elecciones, no se pudo hacer trampa y ganó quien la gente quiso que ganara. En el Zulia tenemos un candidato, tenemos una persona que también resultó ganador, tenemos 125 alcaldías. La gobernación del Estado Zulia. Por eso, la gobernación. Claro, tenemos Zulia, tenemos Nueva Esparta, tenemos Cogede, tenemos, como dije antes, Varina, hay 125 alcaldías donde la gente decidió que fuese alguien diferente al sector oficial. La denuncia de fraude responde más a una denuncia o alguna posición política más que a un aspecto técnico sobre estos procesos. Exactamente, exactamente. Hasta ahora, y te digo que he participado en muchísimos procesos electorales desde el 2002, hasta la fecha no hay una evidencia cierta de alguna falla en el proceso técnico, o sea, en el mecanismo técnico, en el proceso, en el sistema electoral como tal. Eso que usted dice que colocaba, digamos, como elementos que usted sí plantea que ha podido quizás alterar, ¿eso ha alterado el resultado? ¿Se puede decir que alguna de esas observaciones sobre el proceso? No, ha intimidado a los electores, ha causado irregularidades al momento de la elección que ha hecho que la gente de repente se retire, no participe. ¿Pero ha podido modificar el resultado? No, realmente no. Yo no puedo decir que los resultados, porque cuando tú obligas, que es uno de los abusos más frecuentes, que es que dicen, no, yo tengo que acompañarlo a él a votar, porque él no está en capacidad de votar, pero ya va, sea una persona perfectamente facultada, lee todo, porque tienes que acompañarlo, pero entonces hay el abuso, sí que lo acompañe, es para ver y verificar por quién vota. Pero el margen de eso es muy pequeño, eso realmente no altera, cuando tú ves la incidencia de eso en el resultado final, eso no lo altera. Ahorita me vino a la mente, por cierto, y en esta zona, en el año 2013, esa elección de abril, creo que fue el 14 de abril de 2013. Maduro Capriles. Ahí inclusive se hizo un conteo de las papeletas, ¿no? Es decir, ahí fue bien amplio ese proceso, porque Capriles, bueno, después de un proceso donde, bueno, llamó a la calle, etcétera, etcétera, se hizo un conteo al máximo. Yo tengo de profesión ingeniero, y los ingenieros revisamos mucho los temas estadísticos, y la muestra que se hace para la verificación ciudadana en Venezuela es del 52%, o sea, se abren el 52% de las cajas. Eso es innecesario estadísticamente, o sea, la muestra pudiera ser muchísimo más pequeña y aún certificar la validez de los resultados. Pero tenemos un 52% de validación ciudadana que hasta ahora nunca ha dado resultados diferentes a los que emite la máquina. Ya para cerrar, le quiero preguntar sobre el tema de la observación internacional. Por cierto, creo que el reglamento se modificó, ya no es acompañamiento, sino observación. No estoy muy claro, me entiendo que hubo una, creo que hubo una modificación. ¿Cómo lo vislumbra para esta elección del año 2024? La Unión Europea estuvo aquí recientemente, y bueno, levantaron sus observaciones. Sí, mira, la observación es un mecanismo que se utiliza en todo el mundo. Tuviste recientemente aquí al diputado Timoteo Zambrano, quien manifestó que iba a ser parte de la observación en Ecuador. Correcto. Venezolanos han participado en procesos electorales en toda Latinoamérica, incluso en otros continentes. Eso es normal. La observación internacional da validez a los procesos electorales. Por supuesto que debería permitirse de manera amplia y con las instituciones más reconocidas a nivel mundial. La Unión Europea es una de ellas, la OEA es otra. ¿Pero usted cree que por las posiciones que ha tomado Almagro, la OEA ahorita sería un factor, digamos, de independencia? Almagro no es la OEA, empezando por ahí. Pero presenta sus comunicados. El más reciente, por ejemplo, fue el caso de Guyana, donde presentó un comunicado apoyando a Estados Unidos. Dentro de poco creo que hay cambios en ese organismo, pero también recordemos que Venezuela se retiró de ese organismo y no participa. Entonces, hablo de la OEA como un referente, como institución, no con Almagro, como institución y como un referente de quienes hacen observación internacional en todo el continente latinoamericano. Perdón, en toda Latinoamérica. A eso me refiero con la OEA, como un referente institucional de mucha credibilidad y validez, que es diferente, está totalmente desvinculado a quien la dirige en este momento. Pero también como hay varios, ahí está el Centro Cárter, hay diferentes instituciones con suficiente reconocimiento a nivel mundial que pudieran realizar una observación de verdad que valide los resultados que podamos tener en el proceso electoral y creo que luego de lo que vivimos en el 2018, con el desconocimiento de varios países del resultado electoral y de todos los procesos que hemos vivido en Venezuela, con toda esta diatriba política, el tener una validación de observación internacional le va a dar mucho más solidez a los resultados que se obtengan. Por cierto, cuando hablamos de validación y de elecciones, me viene a la mente el tema de este supuesto o de este pretendido gobierno interino, ¿no? El señor que se paró en una plaza allí, bueno, bien complejo, ¿no? Todo ese proceso. Total. Bueno, María Carolina Euskategui, el país se puede ver en blanco y negro, hay matices, ¿cómo es la cosa? En política siempre deben haber matices. O sea, el blanco y negro te traen muchos más problemas, las polarizaciones siempre traen problemas. Los extremos no dan resultado. Debemos encontrarnos, como te dije, reconocimiento, respeto y reencuentro debería ser la consigna de todos los venezolanos de aquí en adelante. ¿Usted tiene aspiraciones políticas? ¿Podrá decir alguien? Bueno. Había un factor político, o sea, participantes en un factor, uno de los factores políticos más importantes de Venezuela, que siempre decía, el que respira, aspira. Así es. Bueno, lo dijo ella. Ahí está. Carolina Euskategui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias. Bueno, bien interesante. Muchas gracias, muy gentil. Gracias. Su participación acá, aceptando esta invitación. Será hasta una próxima oportunidad por acá, Hablando Claro. Chao, Venezuela. 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 ¡Gracias!